Hola amigos de todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video. Este video se va a tratar no como normalmente me ven en mis videos, sino que es algo totalmente diferente. Todavía no he hecho un video que se trate 50 cosas sobre mi o algo así relacionado, pero algún día lo voy a hacer. Y una de las cosas que me gusta es bailar, así que este video se va a tratar de baile. Y para no aburrirlos con tanto inicio y que bla bla bla, vamonos con el video ya. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿Tu usuario de Instagram? Yo no me acuerdo, elisabeth98rm. Monty's 98. Ahí la buscan, a ella y a ella también. Elisabeth98rm. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, regalame un me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Es gratis y nos vemos en un próximo video. Si.